Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Estamos con Eric y ya está Y Jesus Hola Hace muy poco sacaron unos nuevos vehículos Que se llaman Quads Y nos vamos a meter en patio de juegos Y vamos a crear Un megacircuito para estos vehículos ¿Estáis preparados? Si Y antes de todo Quiero que todo el mundo que esté viendo este video Deje su like para superar la meta De los 1600 likes Y ahora si que si Vamos para allá Vale chavales ya estamos en partida Así que lo primero que vamos a hacer Es montar el circuito ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Antes de empezar con el circuito Quiero decir que vamos a hacer tres rondas Cada ronda vale un punto Quien consigue más puntos ganará el minijuego Así que tres Dos Uno Cero Que empiece la carrera chavales Mucha suerte ¡Ojo! Con el turbo Vaya pedazo de salto Jesus parece que va en cabeza El circuito por aquí ¡Ay, ay, ay! Casi me mamo Dejamos por aquí El quad Nos congelamos Congelate, congelate Satanás La ruletita Que buena idea Vaya Jesus Saltamos Nos enganchamos ahí al quad Esperamos a que se recargue el turbo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y... Saltamos Vale Seiscientos a A noscops Por favor, Eri ¿Dónde está? Vale, Eri que está ahí volando Míralo, míralo, míralo Ha aparecido aquí ¡Dios, Dios! Esto está ahí interesante No le he montado a nadie 86 por ahí ¡Uy! ¿Cómo no le he dado? Jesus ha caído Pero da igual Mente para acá ¡Uy, Eri me ha dado! No, tío ¿Por qué estoy teniendo Más suerte? ¡Eri muerto Entre yo y Jesus! ¿O le damos gestos De monío? Porque yo soy una bala Recuerdo Pero, pero, pero ¿Qué lag llevas tú, mi niño? 86 por ahí Y... Somos los ganadores De esta ronda Nos dirigimos aquí Abrimos la puerta Un momentito Y este es el final trayecto Nos congelamos aquí Saltaderas Saltamos Y entramos Al podio Un punto Para el señorito De Exalcer 4 La segunda ronda Empieza en 3 2 1 Ya, chavales Arrancar ahí con el turbo Bueno, bueno Que casi la lío Me he quedado sin turbo Aquí tendría que ir Un poquito más relajado Y vamos a ver Quien gana esta ronda Cuidado aquí con el zigzag Bueno, bueno, bueno Jesus A qué velocidad ibas ¿Superas a Grefg o qué? Nos congelamos aquí Diu, 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 diu A ver Espero no salirme Ahí estamos Saltamos Nos enganchamos Otra vez de copiloto Que me engancho Esperamos al turbo Vamos, vamos, vamos Y ahí estamos Saltamos por aquí Y se decide todo A nos Mucha suerte, mi gente ¿Dónde os habéis quedado? Lo estoy yendo Le pego Se la doy en el aire Uy Tenemos ahí también a Eric Vaya Francato se acaba de llevar Tanto Eric como Jesus Y como llevamos los dos A la misma una bala No, no, no Yo no quiero morir Por favor Yo no quiero morir Estamos Super No, por favor Por favor Fortnite Dios, dios Que momento No Esta ronda Está en manos De Jesus O de Eric Y ya está Vemos como dispara Vuelve a disparar No le da Vuelve a disparar Y finalmente Acaba matando A Jesus Está Eric En el trayecto final Vemos como se congela Toma Impulso Salta en la lanzadera Y consigue Entrar en el podio Y Eric consigue ganar La segunda ronda Ole Última ronda Empieza En 3 2 1 Ya Vamos a ver Quien es el ganador Del minijuego Estoy super nervioso Llevo yo un punto Eric Otro punto Giramos Giramos Nunca había ido Por este circuito Aún Dejamos por aquí La moto Vamos 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 Ay, ay, ay Que no me congela los pies Congélate, hombre Ahora, 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 ahora La ruletita La ruletita De la muerte Saltamos Otra vez Ecopiloto Joder Esperamos a que se recargue el turbo Vamos, vamos, vamos Vamos Super salto Y se decide aquí Vaya La que la acabo de pegar A Jesus Creo que ha sido No me acuerdo A ver Vale, eso es Muerto entre yo y Eric Le damos la de 86 Está una bala ahora mismo Estoy nervioso Nos congelamos aquí Vamos, vamos, vamos Saltamos Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Y ganador Del Minijuego Dexal 04 Muchísimas gracias A Eric Y a Jesus Por ayudarme A construir Este Pedazo De circuito Y si queréis Más locuras De este tipo No olvidéis de reventar El botón de like Suscribiros si no estáis Muy importante Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós